Si alguien quiere pedir algún tema, acorre a un joven y a una mujer, pueden hacerlo. ¿Alguien quiere pedir algún tema? ¿Nadie? ¿O para qué podemos cobrar? No, nadie, gracias. Sobre la educación. ¿Algo más? ¿Cuál? Vamos a tratar entonces. ¿Alguien quiere pedir algún tema? ¿Alguien quiere pedir algún tema? ¿Alguien quiere pedir algún tema? Bienvenido Juan Manuel al mundo de la payada Si me encuentro emocionada cada encontrarlo a él Junto a este público que hoy tuvo joven Termina en una noche divina Porque tengo la inquietud que canta la juventud y la mujer argentina La vida se multiplica en distintos desaciertos Pero hoy he llegado al puerto que la brújula me indica El destino hoy me explica alguna cosa en concreto Con un profundo respeto son la guitarrita mía Ha de ser por alegría de improvisar con respeto Yo festejo esa alegría porque pensaba recién Que yo la tengo también y lo digo En mi poesía de fiesta está El alma y el encuentro santo que gano Junto a este pueblo paisano compartimos la vivencia Tu juventud y mi experiencia hoy caminan de la mano Tantas rimas en columno Mi afecto que se demuestra Y hoy canta esta maestra con este joven alumno Y mi décima que me trajo el camino Y he vencido ese destino Porque me apuró las ansias Y he vencido la amistad de aquello que hizo el neustrino Venían por la educación Que termine la violencia Y que fuera la docencia llegar hasta el corazón Pero yo tengo una opinión y lo defiendo A los nuestros Mis cariños les demuestro Porque el momento es muy crítico Pues se aumentan los políticos y no aumentan a nuestros ¡Aplausos! 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 ¡Uy! ¡Uy! Un tema de educación Pero otro tema el maestro Mi cariño les demuestro con Es tomar la razón Y pienso de corazón No es que le brinde un halago Pero yo me satisfago Porque este canto y enseña Y pienso que los que enseña Deben ser los mejores pagos El otro día yo escuché Se amenazó a un profesor ¡Ay, por Dios! ¡Qué gran error! Que yo no lo asimilé Les voy a decir por qué A mí me resulta Extraño Es mi verso Es contáneo Porque defiendo lo nuestro No hay que matar al maestro Pa' poder pasar de años Y yo no hablo ese error Lo digo con insistencia Si he vivido la violencia Que se le hace al profesor Pero hoy que tengo el honor Estaba pensando en Poder cantarle también Mis rimas van a mansalva Y recuerdo a Fuente Alba El maestro de tu querer No pulpo solo a los niños Tampoco a los adolescentes Pues debemos ser conscientes Que hay que brindarles Cariño En los renglones Que alivio En esta histórica Plaza Con educación En casa hay que cumplir la misión La primera educación Que se recibe en la casa Y la nombro Desde acá Mi cariño Lo demuestra Y ser mi primer maestra Le comento Fue papá Para decir en verdad Con este canto cordial Hontamente fraternal En decirlo me conmueve Cuando el recuerdo Me lleve A mi esfuerzo Parada Y yo Me gasté la vida En tizas y pizarrones En payas En canciones En llegadas Y partidas Pero estoy agradecida Duele confesar Ahora En esta huella Sonora Y en la arregla De hombre Llevo orgullosa Mi nombre De maestra Paya Si es maestra Y falladora Tal vez lo nombra El cariño Y estoy pensando En un niño Donde su mente Es aurora Quisiera cantar Ahora en el momento Que ven Pues todos saben recién Hoy brindaré Si señores A jóvenes Pachadores Que aprenden Mucho también Dios Que bendiga El camino Seguiría Adelante En la huella Porque hoy Me alumbra Una estrella Que es de mi suelo Neutrino Por este suelo Argentino Terminemos La fallada Por la gente Congregada Que vino A decir presente Cantar En San Querer Te repito Con Juan Un salto Arriba Arriba Segundo Su fuerte Arriba Arriba Muchas gracias Susana Muchas gracias